En las novelas no se dice cuál es la edad exacta de Gerald, pero se menciona que algunos creen que se acerca a los 100 años. No obstante, en la serie vemos que aparenta unos 45. Pues bien, el actor que lo interpreta, Henry Cavill, a pesar de ser más joven, logró convencer a los fanáticos Merced a su actuación, y como no, a maquillaje, que hace que el actor luzca como el personaje de ficción. Por otro lado, al contrario de lo que su nombre indica, el personaje no es Oriundo de Rivia. Nació en el reino de Catwen, pero ya adulto aprendió el acento de Rivia. Y cambió su nombre para inspirar confianza a los potenciales clientes que lo contrataran como cazador de monstruos. En los juegos y en los videojuegos, Gerald lleva consigo dos espadas, una de acero para enfrentarse a enemigos humanos, y una de plata, la única capaz de vencer a los monstruos que se cruzan en su camino. No obstante, en la serie de Netflix, al menos en la primera temporada, solo se ve a Gerald con un arma. Gerald se sometió de joven a la llamada prueba de las hierbas, como todos los aprendices de brujo, los cuales son estériles a consecuencia de esta prueba. No obstante, su resistencia física a estos experimentos condujo a que fuera expuesto a otros hechizos más poderosos, que pusieron blanco su pelo y que mutaron su cuerpo, concediéndole más fuerza, velocidad y resistencia. De hecho, se dice que quizás la prueba de las hierbas prolonga la vida de los brujos. Por otro lado, debido a que los hechiceros o witchers son tan poderosos, la gente común desconfía de ellos. Es por ello que muchas veces impiden la realización de nuevos rituales de las hierbas, de ahí que estén en vías de extinción. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres seguir disfrutando de los mejores contenidos? Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta pronto!